¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video Acaba de llegar nuevamente Esmeralda Bueno, no acaba de llegar, ya llegó ayer Pero bueno, como tenía otros videos planeados Lo dejé para hoy Voy a ver, voy a ver No saqué bien las cuentas Pero creo que puedo llegar a las 100 tiradas esta vez Con lo que estuve recolectando Vamos a ver primero Vamos a abrir todo lo que tengo en la mochila Primero con todas las recompensas de KBK Con lo que fui matando a Bárbaros Quizás me tengan que esforzar un poco más el día de hoy Para ver si llego Pero no, me parece que me quedo corto Vamos a llegar nuevamente a las 75 Pero bueno, vamos a tirar Vamos a tirar a ver si tengo más suerte que la última vez La última vez no me tocó absolutamente nada Nada legendario Pero me fue bastante bien con los épicos Ahora ya me tocaron dos épicos Ahora todavía nada Vamos a ver, uno, dos Y planos, planos me vienen bien Obviamente prefiero materiales Porque ya estoy en edad Ya estoy grandecito, estoy en edad de hacer Equipamientos legendarios Y... Más suerte O sea, recursos Aceleradores Vienen bien, pero Bueno, ahí tenemos cuatro Cuatro, ya vamos Ya perdí la cuenta Empezamos mal Empezamos mal Tenemos tres más Esto va bien Uno legendario Al fin Uno legendario Y cuatro épicos Ok Ahí estamos hablando Ahí estamos hablando Uno legendario más Bien, vamos recuperando Dos épicos Dos épicos No está mal Tres épicos Bueno, ahí vamos Dentro de todo bien Digamos que Un promedio de tres épicos Por tres mil seiscientos No, es malo A ver Vamos a ver acá ¿Qué dice esto? Un épico Cuesta seiscientos O sea que tres épicos Los conseguiríamos por mil ochocientos Ojo, ahí Tres épicos por tres mil seiscientos No está bien No está bien Igual Tenemos que tener en cuenta Todas las demás recompensas Pero Dos Cuatro Tenemos que contar también De los planos Que me hacen mucho falta En este momento Como ya dije en otro video No voy A gastar En este momento No voy a hacer absolutamente nada Ya estoy cerca Hacer equipamiento Pero Quiero esperar los cambios Que dice Lilith Ah Me equivoqué ahí Por un momento Pensé que eran setenta y cinco Con eso llegué a Bueno Con las recompensas Estamos bien Me quedan seis mil gemas Me quedan para dos Tiradas nada más O sea que llegaría A ochenta y cinco Me falta mucho Me falta mucho No creo que llegue Pero vamos a probar Más tarde A ver si mato muchos bárbaros Total estamos con el evento De bárbaros Más gemas No tengo por acá Cofres que ven gemas No creo que tener No No tengo nada Ningún cofre Que me pueda llegar a dar gemas A menos que Uy Encima me estaba olvidando Me estaba olvidando Pero tenemos tiempo Me estaba olvidando Que tenemos el evento Este De las linternas De las linternas de la unidad Con este evento No puedo dejar pasar este evento Pero bueno Tengo una semana Para juntar Siete mil gemas Para desbloquear Desbloquear este evento Estoy En este Persiste momento Estoy subiendo Un video sobre el evento El video que estoy haciendo En este momento Va a subir un poco más tarde Pero bueno Con esto no voy a llegar Lo que les quería mostrar Tengo ya unos cuantos Cofres de equipamiento De materiales Quizás podría ser Alguno de los Los cofres básicos Digamos De De equipamiento ¿Cuál cosa estoy hablando? Pues estoy mirando Lo que me está tocando Puedo hacer Un equipamiento legendario De los más Más baratos Digamos Tengo Vamos a ver en la moneda No voy a hacer la moneda No hagan la moneda En sus casas Lo único que quiero ver Es esto Tengo 39 Y 29 O sea Sería un total De 58 Si no estoy calculando mal 68 68 Y lo que podría llegar a ser Que pienso comprar En la tienda del KBK Son las botas de Gio El regreso de Gio Que cuesta 40 Eso puedo Ya lo puedo hacer Ya tengo 58 Dijimos 68 Mal memoria hoy muchachos No dormí bien No dormí bien Disculpadme Muchachos y muchachas Obviamente Lo otro que puedo llegar a hacer También comprando de KBK Es la noche eterna Que este me cuesta ya 60 Me conviene más Porque me da 12% A este ya llego O casi Me dan 12% Contra las botas Que me dan un 8% O sea que Puedo llegar a empezar por ahí No lo voy a comprar por ahora Porque Como saben Estamos en huelga Cuando compramos Cuando armamos un equipamiento legendario O un plan legendario Sale un paquete De 5 dólares Que nos dan 4 equipamientos legendarios Por esto Si no me equivoco También sale ese paquete Y quiero comprar los paquetes Pero como estamos Haciendo huelga Contra Lady Para no gastar A ver si se ponen las pilas De hacer los cambios Voy a comprar Estos paquetes Más adelante O sea voy a armar Los planos más adelante Para poder comprar los paquetes Y bueno Vamos a Quiero apoyar un poco La huelga Aunque bueno Si es necesario Vamos a tener que De plazo a torcer Pero bueno Por ahora no me queda más nada Lo único que podría hacer Es abrir llaves Tengo unas cuantas llaves 56 Pero Vamos a dejarlo Para un video de equipamiento Por ahora Este fue un video cortito Me quedé corto Qué lástima Qué lástima No llegar a la 100 La 100 la verdad La 100 la verdad Es donde está la pasta Porque ahí tenemos 3 cofres de materiales Y 2 expansiones avanzadas Las expansiones avanzadas El 50% Me vienen muy bien Este KBK Abotean absolutamente todas No me queda nada Pero bueno ¿Cuántos serían? 3.600 Por 20 tiras O sea 4 veces 3.600 12.000 gemas Ni siquiera diciendo Compro un paquete chiquito Lo puedo llegar a comprar Pero bueno Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Mucho No es que tiene mucho valor Este video Pero bueno Algunos les divierte Este tipo de videos Y gracias por apoyarme Gracias por mirar Gracias por poner me gusta Y todo lo de siempre Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video